¡Suscríbete al canal! Escucha, necesito tu ayuda. No sé el tiempo que me queda. Estoy preciendo mucha sangre. Tranquilo, no se preocupe. Voy a llamar al Sabo. ¡No! ¡No! No llames a ningún lado. No me obligues a matarte. Dios mío, es lo que quiere. ¡Cállate y escucha! No estoy aquí porque yo quiera, sino porque no tengo otra salida. Estoy muriéndome. Lo sé, de esta no salgo. Y necesito tu ayuda. Si haces lo que voy a pedirte, serás rica para el resto de tu vida. Si te niegas, tú te vienes conmigo a la tumba. Me deja pocas opciones. Bien. Pareces una chica lista. Lo que debes de hacer te puede resultar muy asqueroso, pero es lo que necesito de ti. Cuando muera, me tienes que dejar irreconocible. Cortame las piernas, los brazos, todo lo que sirva para identificar mi cuerpo. Entérralo en diferentes sitios. Pero me está pidiendo que yo... ¡Escúchame, niñeta estúpida! Me importa una mierda lo que pienses de mí. Me he cargado a Agustín Carmona. Un hijo de puta que se hizo rico a base de traficar con drogas y matar a gente. En un cerdo que merecía morir. Y lo he hecho yo porque es mi trabajo. Ahora escucha. Su familia me busca para vengar su muerte. Pero no me querían a mí solo. Esos cabrones quieren bañarse en la sangre de mi familia. ¿Sabes? Quieren acabar con todos los que me tocan de cerca. Es una lita tradición. Dos matones de mierda. Me cogieron a la salida de la pensión donde me escondía. Los maté a los dos. ¿Me oyes? Sí, así fue. Pero no sin que antes uno de ellos me alcanzara en el puto estómago. Pero si usted dice que va a morir, ¿qué quiere que le haga eso? ¿Cómo te he dicho? Busca a terminar mi familia. ¡O es que no me estás escuchando! En la policía hay chivatos. Si encuentran mi cuerpo, encuentran mi familia. Comprendo que te parece una mierda lo que te pido. A mí también me lo parecía. Pero he sacrificado mi vida para mi familia. Puedo vivir como merece. Por eso te pido esto. No quiero que unos traficantes de mierda acaben con ellos por culpa de una venganza. Mi familia no sabe a lo que me ha invitado toda mi vida para que ellos puedan tener su pan en la mesa todos los días. ¿Cómo se fía de mí? ¿Cómo sabe que cuando usted muera no llamaría a la policía? ¿Qué quieres? ¿Moría antes que yo? ¡Escúchame una puta vez! Si te crees capaz de hacer lo que te digo, en el hueso de mi pierna izquierda están grabadas las tres primeras cifras de un teléfono al que se llamas. Un contestador te dará las instrucciones precisas para encontrar el dinero necesario con el que puedas vivir el resto de tu vida. Las demás cifras se encuentran escondidas en un hueso de mi sofá de las extremidades. Así que si quieres la pasta te tienes que ensuciar. Ya no puedo hacer nada. Tú decides. Pero así me fallas. Tú y yo nos encontramos en mi infierno. Tú y yo nos encontramos en mi infierno. Tú y yo nos encontramos en mi infierno.